Lucha Libre Siempre es importante por recibir este afecto que te tiene el público y más a tu persona, que al final el tener esta herencia de tu padre, el señor Sangre Chicana, pues siempre te ha traído también bastante cariño de parte del público. Sí, la verdad sí, siempre he estado muy agradecida por tantas muestras de cariño, tantas muestras de apoyo. Me siento afortunada por ser una de las consentidas del público y pues en cada convivencia sí me gusta estar mucho con todos mis fans. Sí, esta aceptación del público, este cariño, pues te llevó prácticamente también a poder ser parte del cartel del aniversario del Consejo Mundial de Lucha Libre, que desafortunadamente por otras situaciones no pudiste estar, pero me imagino te quedaste con esa satisfacción de haber recibido el cariño del público. La verdad sí, estoy muy contenta, estoy muy agradecida por toda esa gente que se dio pues un minuto de su tiempo para votar, el darme cuenta que pues de esas cuatro compañeras que estábamos para disputar el campeonato nacional que tenía Metallica, pues fui la consentida. Entonces, la verdad estoy muy contenta, muy orgullosa. Como dices tú, bueno, pues por otras circunstancias no pude estar, ya ustedes saben. Pero la verdad, muchas gracias por todas sus muestras de cariño y de apoyo. En esta situación también se levantó muchísima controversia, no solamente contigo, sino con otros gladiadores más que pasaron por esta situación. Me imagino dolieron todo ese tipo de comentarios, a veces señalando como si no hubiera sido verdad esta situación. Sí, la verdad sí creo que este, había comentarios de todo, tanto de apoyo, la verdad, me mandaron mensajes con recetas, con muchas gracias y también como dices, pues sí hubo malos comentarios, ¿no? Este, juzgándonos y todo. Este, y entonces sí fue una noticia, pues la verdad sí sentí feo, yo ya estaba preparada, yo ya tenía equipo nuevo, todo, porque pues yo veía las votaciones, yo iba arriba de todas. Y entonces cuando nos hacen el examen a todos y me dicen que es algo positivo, ay no, sí fue algo muy feo. ¿Por tu parte físicamente no sentiste ningún cambio, no te sentiste mal o nada de estas cuestiones? Gracias a Dios, pues salí asintomática, no sentí absolutamente nada, nada. Lo que sentí raro, haz de cuenta que como dos días estuve nada más como cansada, como con muchos, o sea, quería dormir mucho. Pero este, fue todo, o sea, ningún dolor, ni calentamiento, nada, nada más que dos días estuve cansada. Y este, pero la verdad nunca sospeché nada, o sea, hasta que me hicieron la prueba. No llegó la oportunidad, no se dio la oportunidad para disputar este campeonato, pero sí el campeonato nacional de parejas al lado de Jarochita y pues se hicieron de este campeonato que me imagino es un orgullo. Sí, la verdad y como lo dije, Dios sabe por qué hacer las cosas y este, y mira, se me dio la oportunidad por el campeonato nacional y salimos victoriosas. ¿Qué tiene para la carrera de lluvia? Lo mencionamos, ya tienes este campeonato, me imagino eres objeto de, objetivo de muchos, de muchos retos de parte de todas estas compañías de las Amazonas del Concejo. Ya lo dijimos Jarochita y yo, estamos abiertas a cualquier reto, a cualquier pareja que se nos quiera enfrentar, creo que estamos preparadas. Y bueno, ya nada más lo que queremos es que ya termine todo esto, que la gente pueda entrar a las arenas y pues quiero que llegue el, el, pues no estuvo lo del torneo para el campeonato universal de Amazonas, entonces que se haga y quiero llegar a ser finalista. ¿Para ti cuál es la gladiadora a vencer en este torneo en el momento en el que se pueda realizar? Pues Dalis es la campeona universal, entonces quiero llegar a enfrentar a Dalis y pues prepararme al 100 para poderle ganar porque pues es una de las mejores rudas que tiene ahorita el Consejo Mundial. Me imagino también fue en este, en esta pandemia, en este parón tan largo, fue doloroso porque al final también no se llevó a cabo un evento importante para la familia que era el homenaje a dos leyendas que se le iba a hacer a tu señor padre. Sí, la verdad sí, yo creo que él estaba también bien triste, él ni se la creía porque de hecho tuve llamadas de él donde me preguntaba que si era cierto que lo iban a cancelar, ya dije que sí, pero este, pues ya se lo dijeron, está, o sea, no está, este, se pospuso para, yo creo, el otro año, ojalá, sí. Pues agradecerte y al final, pues no sé si quieras dar un mensaje, repito, que es lo que viene para la carrera de lluvia y que también el público sepa que siguen presentes en las funciones de Ticketmaster Live. Bueno, pues nuevamente muchas gracias por todo su apoyo, que no se pierdan las funciones de Ticketmaster Live o también por el 2DN y bueno, pues voy a prepararme por ese campeonato universal de Amazonas y también aprovecho para decirles que este año voy a sacar mi calendario, bueno, para el 2021, entonces no se pierdan, ahí por mis redes estaré anunciándolo. Bueno, ya que estás comentando esta situación, también aprovechar y que comentábamos la cuestión de tu padre, ¿cómo pasaba lluvia, las navidades? ¿Qué es lo que más recuerda de las navidades, sobre todo cuando era niña, que me imagino se juntaba toda la familia? Bueno, fíjate que cuando era niña mi papá sí tenía bastante trabajo, entonces había navidades, bueno, este, donde él tenía que, ya se cuenta, si le tocaba en Monterrey, como él vive en Laredo, entonces ya no venía para México, yo siempre, yo soy de aquí, siempre he estado aquí, entonces ya había navidades que no le pasaba con él, porque él tenía que dormirse temprano, no tomar, no desvelarse para el 25, porque las unas son el 25, 25, viajar a Monterrey, entonces son fechas también que hay mucha lucha, o no, ahorita este año no, pero siempre 25 y día primero hay mucha función de lucha libre. Una cuestión que a veces no se ve, pero que es parte de la disciplina del luchador, que cuando son este tipo de festejos es cuando el luchador más se debe de guardar, más debe de descansar y más disciplinado debe de ser. Sí, la verdad, a mí se me ha tocado trabajar ya sea en 25, el día primero y sí, pues es dormirme temprano, no puedo sobrecargarme en la comida, o me ha tocado también luchar este, pues el día de mis cumpleaños o el día de las madres. Pero vale la pena, me imagino, por la lucha libre. Claro que sí, todo por la lucha libre, sí. Oye, y de día de reyes, ¿qué es lo que pedía lluvia? Porque al final también, pues, ¿qué pedía una mujer que ahora es lucha? Sí, fíjate que sí, sí pedía muchos juguetes, pero yo sí era así como muy encajosa, pedía una lista como de 20 juguetes, y pues sí me llegaban como 3, 4, pero sí, siempre he pedido como Barbies, me gustan mucho las Barbies. Oye, pues agradecerte muchísimo. No, muchas gracias a ustedes. Gracias.